La lechería Y vamos, y vamos a grabar la de la escuela Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días Ay, según yo me peiné Pero no me engañé Y hoy son las 8 de la mañana Ya fui a dejar a Milito Como vieron en el clip anterior Lo llevé a la escuela Y no ando hablando tan fuerte, chicas Porque a mí y mi esposo siguen dormidos Y yo me ando listando porque me voy a ir a la escuela Pero Para avanzarle un poquito aquí en la casa Voy a acomodar estos trastes que mi esposo ayer me Hizo el favor de lavar Pero miren, ya tengo otros Y, este Ay chicas, tengo un tiradero Tengo mi Mi agua calentándose Entonces voy a acomodar esto Voy a limpiar un poquito la mesa Yo creo que me voy a cambiar Ya Me arreglé un poquito ese uño Y, este Y pues nada chicas Me voy a apurar Porque si no No me da tiempo Y tengo que salir al 10 Al cuarto para las 9 Entonces chicas Vamos a apurarle No me voy a apurarle Y ya está. vamos a hacer unos nopalitos con pechuga y calabaza y una espaguetita y tenemos frijolitos y tengo un pasto de longaniza que ahorita voy a cocinar y pues vamos a echar taquito chicas perdón y pues nada nos fue bien nuestro primer día de clases presencial estuvo tranquilo y pues bueno ya pasamos ahora hasta el viernes nos toca volver a ir ya toda la semana vamos a estar aquí y ahorita ya llegamos a hacer de comer chicas porque ya hace mucha mucha hambre yo pensé que no me iban a dar receso y si me dieron receso en la escuela pero pues no lo tomé porque pues no tenía pues que comer y pues mejor lo aproveché para seguirle ahí en mi práctica que estoy haciendo pero pues bueno aquí andan mis hijos esta caja ya la vamos a sacar chicas es la lavadora imagínense cuánto tiempo tiene ahí pero bueno y por ahí andan mis hijos entonces chicas ahorita les enseño ya saben que aquí lo típico que comemos siempre es pollo entonces y a mi me encantan las calabazas por eso siempre le pongo calabaza a la comida este porque aparte estoy tratando de que mis hijos consuman la calabaza porque nada más no quieren tengo agua para tomar tengo agua de guayaba nada más me falta ponerle ya está molida la guayaba nada más me falta ponerle azúquita y agua agua simple y tengo unos aguacates nada más ahorita me lanzo por unas tortillitas y ya chicas vamos a comer entonces ahorita les enseño cómo queda chicas y bueno chicas vamos a lavar yo tengo un montón de ropa entonces voy a empezar a lavar y voy a poner este suavizante y voy a ocupar el jabón de Sam's recuerden que compré la garrafota entonces voy a ocupar ese que creen que el otro día puse el ciclo de autolimpieza tardó horrores y ocupó un montonal de agua chicas entonces también por eso estos días ya no había lavado porque tenía un montón de agua aquí almacenada y híjole siento que ocupa muchísima guay pura tarda más en lo que se llena que lo que hace y la tira y yo dije no la voy a alzar la estuve alzando la estuve alzando chicas pero híjole fue un montón de desperdicio de agua me arrepentí entonces no sé bien cada cuánto deba de hacerse la autolimpieza o lo que voy a hacer va a ser ponerla a lavar simplemente un ciclo de lavado normal común y corriente así que no ponerla a centrifugar nada de eso ni ni enjuagar o no sé alguien que que le ponga ahí a autolavado a su a su lavadora así tardan horrores de tiempo y pues bueno chicas voy a ocupar eso y voy a ponerle jabón en polvo porque siento que si le falta un poquito al a la lavada como que no no falla muy bien con el líquido no sé o sea es mi percepción yo me imagino pero bueno ya le puse eso y voy a empezar a poner mi ropa miren cuánta ropa tengo aquí mi montonal de ropa entonces chicas voy a poner a lavar eso y aparte tengo que lavar el uniforme de mi hilito mami si ahí están agarra este ya ven que estoy haciendo de comer pues ya no terminamos de comer porque mi esposo fue a hacer unos estudios y pues en lo que viene yo voy a poner a lavar la ropa y voy a trapear chicas entonces mi esposo me ayudó dice que bueno no dicen si ya vi y si este me ayudó a a barrer aquí adentro entonces lavó barrió y lavó unos trastes acomodó las camas entonces pues ya es un poquito menos de cosas que tengo que hacer y pues nada chicas vamos a empezar chicas con esto déjenme llenarla y ahorita cerramos aquí y 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 bueno chicas ya terminé de lavar mi ropa ya nada más voy a trapear así que voy a esperar que termine de lavar para echar la que enjuague y entonces vamos a darle chicas que mañana yo creo que me voy a ir al centro también pues se trata de que ahorita quede todo limpio Listo chicas ya acabamos de hacer que hacer y ya estoy sudando nadie se alcanza el pie estoy sudando la gota gorda pero bueno chicas ya lave el patio ya atrapé la ropa sigue en el proceso del secado entonces pues ya vamos a hidratarnos chicas porque si dice calorcito y y mi esposo aún no llega y tengo hambre chicas pero pues ya y pero bueno entonces chicas ahorita vamos a descansar tantito en lo que llega el marido y y chicas ya llegó mi marido entonces nos pusimos a comer ya los niños habían comido así quedó el espagueti el pollo con calabacitas nopales la poquita longaniza que había y la zanahoria rallada con pepino y ya me voy a poner a bajar la ropa chicas porque pues ya ya estaba seca y fue toda esta la que tendí miren entonces vamos a bajarla y bueno chicas ya ya bajé mi ropa la voy a doblar después porque está pesado el bote está ahí en la escalera y ahorita ya ya empecé a lavar los trastes esta es mi basura ay me eché un taquito porque miren mi estufeta la va a limpiar me quedó un poquito la comida y me eché un taquito y ahorita voy a hacer unos hot cakes no sé si hot cakes o quiénes serían los hot cakes hot cakes ah me quieren hot cakes entonces vamos a hacer hot cakes para cenar y miren me faltó poquita ropa fueron pantalones y uno que otro shortcito déjame pero pues bueno entonces vamos a hacer los hot cakes chicas y ya bañada mi mesa estaba bien este bien tirada chicas no es muy muy tirada pero si tiene cositas de que mi hija estuvo jugando vino mi sobrinita estuvieron aquí y comieron las los pepinos y la cenaria que me quedo hace rato se lo comieron este milito y ame entonces pues ya allá me les dice que la bañada entonces chicas pues vamos a hacer que creen que el viernes pasado no fui por mi leche y tuvimos que comprar leche ay donde esta fuimos a comprar de esta estaban tres ay no me acuerdo chicas en cuanto esta a ver si encuentro mi ticket y por aqui les dejo en cuanto me sale la leche pero pues bueno ya es mas mañana me toca la leche asi que ya podre eh surtirme a traves de mi dotacion de leche de la liconza y pues bueno entonces chicas vamos a hacer los hot cakes ay chicas les iba a decir que mi cuñada hizo rompope y miren me dio mi litrote de rompope gracias cuñis a ver que esta bien rico esta suavecito, esta ligerito y pues bueno vamos a sacar para hacer los hot cakes ay ay se me cierra se me dieron la puerta chicas ahi estan estan muy grandotes estos voy a sacar este y bueno chicas ya tenemos aqui las cosas eh tengo la harina en este bote pero es harina de este walmart para hot cakes y dos huevos y yo le pongo avena ya saben es avena molida ya y tengo aqui mi leche y la mantequilla pero yo no le pongo mantequilla aqui en mi mezcla si no se la pongo nada mas ahí en el sartén chicas y 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 ya terminamos de cenar chicas lave los trastes me puse a lavar la estufa limpia y este mi tarja y esa basura ya la voy a sacar ya terminé de limpiar también la mesa ya este quedo así para mañana las clases temprano y hola chicas como están hoy es martes y y diecinueve y martes diecinueve ya no les grabé hoy video porque en el video anterior les comenté que me había ido al centro bueno me iba a ir al centro hoy a hacer unas compras de mi hermano y de mi cuñada entonces pues ya este prácticamente vamos llegando nos fuimos todo el día y y pues antes de que guarde mis cosas las que yo compre porque ya no les este enseño lo que compre con mi hermano porque prácticamente es lo mismo playeras cubrebocas bueno no cubrebocas e como se llaman gorras me había pedido gorras entonces este pues ya ya no les enseño porque son las mismas entonces y es el mismo precio las playeras de 65 pesos 6.5 y yo si a mi cuñada le compre unas bolsas esas les voy a grabar luego el video así aunque sea de rapidín porque si me encargo bastantes bolsas y la mayoría vienen paquetes o combos de tres piezas y pues bueno chicas entonces yo les voy a enseñar lo que yo compre y estuve comprando cubrebocas este paquetito de 50 piezas me costo 50 pesos estos los compre para me porque yo creo presentimos que ya mero va a entrar a la escuela y nos van a pedir pues obviamente que lleve cubrebocas estuve comprando estas son para la escuela me pidieron son estas son para los pies déjenme enseño aquí atrasito miren es una mascarilla para los pies y estas me costaron 15 pesos yo creo que me hubieran salido mas baratas si hubiera comprado en mayor cantidad pero pues no chicas no estas son para la mano son mascarillas para la mano igual me costó 15 pesos y pues las compre en un solo lugar chicas porque pues ya este no iba específicamente para eso y pues ni modo estas me estuvieron costando 40 pesos son este exfoliante para las manos o para el cuerpo huelen bien rico mi maestra nos proporciono una muestra de la suya la de ella era de frambuesa frambuesa si asi se dice verdad jaja y olia bien rico esta es de fresa y tambien huele bien rico les voy a enseñar como es porque yo compre dos una amiga me pidio a ver si la quiere si no pues ya me voy a quedar con dos jaja y miren asi viene por adentro la verdad es que ay huele bien rico chicas yo si les recomiendo si la llegan a ver comprenla mi esposo chicas me compro una bolsa porque mi bolsita que yo cargo para todos lados esta rota se les voy a enseñar chicas esta es mi bolsita ven esta super chiquitita y yo nada mas cargo pues mi mi moneda esta traigo cubrebocas mas cargo papel otro cubrebocas chicas eh plumas ehmm miren mas cubrebocas mas papel mi celular y este mi monedero mi monedero y pues ya hay que la antibacterial y ya chicas entonces este esta chicas ya tiene años que la tenia pero miren de aqui se me rompio ven alcanza a ver el hilo hice mi remendada magica no no se coser entonces le hice asi y mi esposo bien amablemente hoy que mi cuñada me encargo esperenme ya que mi cuñada me encargo bolsas hay donde ella me compro compro bueno le elegimos una como estas porque ella me mando modelos chicas pero ya no habia como ella queria el tono mas que nada entonces esta trae su correa es el estilo de la otra que yo que yo cargo y esta chicas costo ay me estoy acercando cada vez mas a la camara costo 58 pesitos y trae pues dos apartados este de aqui y el de aqui y esta bien mona me gusto mucho 58 pesos costo la bolsa ya le digo que yo le compre a mi cuñada y ella andaba yo baboseando tambien y compre un buen de chivitas déjenme la saco y les voy a enseñar mi mamá tu siempre que vas al centro siempre se te pegan chivas perdon aqui se me te quites algo no para la otra y bueno chicas miren todo lo que ya me andas regañando ya me andas regañando en vez de que me de dinero verdad para gastar a mi solamente me ando ming pues ese rame y bueno chicas miren todo lo que les voy a enseñar me costo 7 pesitos y empezamos con esta que es para las mascarillas es este la palita esa con la que se pone uno una mascarilla así 7 pesitos yo andaba buscando una de estas desde la vez pasada y no la encontraba le compre a ame estos pasadores miren que bonitos ay se me un poco se ve esperen los tres chicas por 7 pesos digo todo lo que les voy a enseñar a continuacion es de 7 pesos yo no se porque compre esto chicas si yo tengo ahi guardados pero no les digan a mi esposo este este pegamento para pestañas de 7 este broche me encanto miren para las greñas 7 pesos este otro brochecito otro pegamento chicas vean para las pestañas postizas porque ya ven que ando practicando que nada mas no puedo este no lo tenian entonces me dijeron que con este era bien facil vamos a ver si cierto o la mala soy yo me compre unas tijeritas porque las que tengo yo las encheque chicas entonces ya no me sirven me compre un uno de estos porque yo no tengo yo lo hago con la cuchara pero vi un tip para que las pestañas se vean mas largas haga el efecto con cuchara y con este vamos a ver tenia uno pero la verdad como ya no lo ocupaba lo tire y este miren que bonito esta chicas 7 pesitos esta muy muy bonito este y otro igual parecido pero este es como de unas conchitas una almejita no si verdad bueno yo veo una almejita no se chicas ustedes que vean y esto esta aqui acabara de 7 pesos y para rematar chicas me compre algo para la escuela este me lo encargo mi sobrina me costo 10 pesos en tono naranja si y este estos me costaron 30 pesos creo que me los dieron caros pero pues los necesitaba para mis practicas de la escuela son decoraciones para las uñas chicas y unas este pigmentos les digo que estos creo que me los dieron caros porque me los dieron en 30 me habian dicho que 20 a la mejor hora de de la hora en caja me costaron 30 y pues nada chicas fue todo lo que compre les digo que yo no iba con la intencion de comprar pero pues ya estando ahi dice mi hijo todo se te pega y pues nada chicas entonces eso fue todo por el dia de hoy yo te agradezco mucho por haberme acompañado este pequeño clip lo voy a anclar perdon con el video anterior entonces te agradezco mucho por haberme acompañado por suscribirte por apoyarme y el amor el dejar de su historia es que si vos al centro siempre se te pega chivas si hijo entonces chicas pues muchas muchas gracias que tengas un excelente día y nos estamos viendo ah de veras no te olvides de suscribirte de regalarme un like es gratis no cuesta nada y déjame un comentario bien padre aquí abajo has probado algo de esto estas yo las acababa de ver apenas la verdad luego veo cosas y no les presto atención pero ya las habia visto y ahora que la muestra me invitó la verdad es que si esta si la volveria a comprar chicas y yo creo que comprando por mas piezas bajan mas los precios pero yo solo pase por eso entonces esas 40 pesitos chicas y pues nada chicas has probado estas yo estas la verdad es que no ni para pies ni para manos esta va a ser una nueva experiencia a ver que tal ya les estaré contando que pasa porque las tengo que hacer en práctica y si tu las has probado cuéntame por favor aquí abajito si te sirven si si sirven como las ocupas y pues nada chicas entonces tengan un excelente día nos estamos viendo en el siguiente video cuídate mucho bye bye